Bueno, ahora estamos dando el paseo con Mushir y Shaku, y dando un paseo por Ramkishan. Pues estamos dando un paseo con el elefante, que se equivoca de dirección. Aprendiendo un poco de idioma elefante, un lugar precioso, no los maltratan, están bien. Bueno, los pintan un poco demasiado a mi manera de pensar, pero la piel que tiene el elefante tampoco es que se rascan ellos también. Bueno, habría que ver un poco, no me entiendo mucho, pero bien, aquí dando un paseo y vamos grabando vídeos para que lo disfrutéis también. ¡Venga, chao!